Bienvenidos a un nuevo video tutorial, vamos a seguir con nuestro curso de Angular y hoy día vamos a ver los servicios. Los servicios nos sirven para consumir información que esté disponible en todo nuestro sitio web. Nosotros ya vimos cómo con el ng4 podíamos hacer una lista, pero la idea sería hacer esa misma lista, que en este caso lo vamos a hacer con el equipo de trabajo, la cual será consumida en un servicio externo. De este mismo ejemplo vamos a poder derivar a consumo de APIs en servidores externos. Por lo tanto es sumamente importante saber cómo funcionan los servicios en Angular. Para poder crear nuestro primer servicio vamos a abrir nuestra terminal, voy a generar una nueva y lo podemos hacer con el CLI. Vamos a poner ng, g de generate, s de servicio y el nombre de nuestro servicio, en este caso se va a llamar equipo. Vamos a dar un enter y efectivamente se nos ha creado el archivo spec.its. En realidad el spec no lo necesitamos así que lo voy a eliminar y ese equipo service.ts nosotros tenemos que vincularlo a nuestro app modules. Primero abramos el equipo service.ts. Podemos ver que se hace una importación desde Angular Core y además se crea una clase. Vamos a copiar esa clase, nos vamos a ir al app modules.ts y acá arriba en las importaciones vamos a poner un comentario que diga por ejemplo servicios. Aquí tenemos que hacer una importación, al igual como lo hacíamos con los componentes, ponemos el nombre de la clase y esta va a venir from.slash. Esperamos un ratito y nos aparece aquí equipos.service. Exactamente, ese es el servicio que vamos a utilizar. Y esta misma clase nosotros tenemos que agregarlo dentro de los providers. Por lo tanto como es un array lo vamos a agregar acá adentro. Con eso ya estamos en condiciones de poder ocupar nuestro servicio en cualquier parte de nuestro sitio web. ¿Dónde lo vamos a utilizar? En el componente nosotros. Voy a cerrar esta cosa, nos vamos a ir al componente nosotros.ts y acá arriba también lo tenemos que importar. Muy parecido, hacemos un import con el nombre de la clase, hacemos un from y este va a venir de .slash, .slash, porque tenemos que retroceder unas carpetitas y aquí efectivamente aparece equipos.service. Perfecto, y ahora algo nuevo lo vamos a inyectar en el constructor. Para eso hacemos una variable privada, inventamos un nombre, generalmente se empieza con el guión bajo, voy a poner servicio, ponemos dos puntos y el nombre de la clase. Muy bien, con eso estamos ocupando nuestro servicio directamente en la pestaña de nosotros, o sea en el componente de nosotros. Voy a cerrar mi terminal para poder visualizar mejor y ahora si guardo y me voy a mi equipos.service.ts, en el constructor voy a hacer un simple console.log que diga funcionando servicio. Perfecto, voy a guardar y ahora en nuestra pestaña de nosotros deberíamos ver ese console. Ponemos nuestra consola y efectivamente me dice funcionando servicio, o sea que hemos vinculado muy bien nuestro servicio con nuestro componente. Ahora acá deberíamos consumir algún arreglo que tengamos en ese servicio. Nos vamos a equipos.service.ts y acá arribita vamos a crear esa arregla. Podemos poner equipo, va a ser de tipo any, va a ser un arreglo el cual va a tener diferentes objetos. ¿Te recuerdas cómo crear los objetos? Podríamos tener uno que se llame nombre y va a decir Ignacio, luego vamos a poner especialidad, va a ser html y además vamos a agregar una descripción. Y esta descripción la vamos a rellenar con un Loren Ibson, creo que tengo un Loren Ibson por aquí. Voy a tomar todo este texto de relleno, simplemente lo voy a copiar y llevar a mi objeto. Muy bien. Para hacer otro objeto ponemos una coma y podríamos inventar uno tal cual a este. Vamos a copiar y llevar nuestro segundo objeto. Este va a ser María y María va a ser experta en CSS y el texto de relleno no nos interesa por ahora. Muy bien, ahora tengo dos objetos y lo importante sería plasmarlo acá dentro de nuestra pestaña nosotros. Vamos a ver, primero tendríamos que exportar este n. ¿Cómo lo exportamos? Vamos a hacer una función que diga obtener equipo y en la llave vamos a decir que retorne dis.equipo, o sea que retorne el objeto que nosotros hemos creado. Muy bien. Si guardamos, nos vamos a nosotros component.ts, deberíamos consumir esa función. Lo podemos hacer dentro del constructor, pero antes vamos a crear ese mismo arreglo de objetos. Puedes colocarle cualquier nombre, en general le voy a poner el mismo nombre, va a ser de tipo any. Y este va a ser igual a un arreglo vacío porque vamos a traer todos los datos de nuestro servicio. Por lo tanto le decimos que dis.equipo va a ser igual y ahora utilizamos el servicio. Con el guión bajo, servicio, punto y ponemos obtener equipo, que sería nuestra función que recuerda que retorna todo este equipo de acá. Muy bien. Con eso estamos rellenando acá en equipo con la información que viene del servicio. Guardamos y ahora en nosotros component.html deberíamos hacer esa lista. En Bootstrap tenemos algunas listas que por ejemplo voy a utilizar esta de acá. Voy a copiar todo su html y llevarlo a nuestro nosotros component.html. Nosotros necesitamos solo un li, recuerda que este li lo vamos a ir replicando con un ng-for. Por lo tanto ponemos asterisco ng-for, va a ser igual y entre comillas inventamos una variable que puede ser item, off y el nombre del arreglo. En este caso se llama equipo. Recuerda que eso viene de nosotros component.ts, es este equipo. Entonces ahí estamos rellenando. Si yo guardo, visualizo mi sitio web, podrás ver que efectivamente me aparecen dos li. ¿Por qué me aparecen dos si yo aquí tengo solo uno? Es porque realmente está consumiendo lo que viene de equipo service. O sea acá tenemos dos objetos, por lo tanto vamos a tener dos li. Vamos a hacer entonces la interpolación para que esto se vea mucho más lindo. Dentro del li vamos a poner un h6 que diga nombre, va a ser igual a la variable que nos inventamos que es item.nombre. Porque ese es el atributo que pusimos dentro del objeto. Luego vamos a poner especialidad, va a ser item.especialidad. Muy bien. Y después vamos a poner un ancla porque en el siguiente video vamos a poner un enlace a leer más. Y vamos a ver cómo podríamos hacer rutas dinámicas porque necesitamos crear un nuevo componente que nos traiga toda la información que viene de nuestro servicio y la pinte según la descripción de la persona en general. Ya vamos a guardar, veamos si esto se visualiza en nuestro sitio web. Y efectivamente tengo ignacio.html.maria.css. Así entonces estamos consumiendo un servicio dentro de Angular. Vamos a repasar. ¿Qué hicimos primero? Creamos nuestro servicio, el cual es una importación desde Angular Core. Y dentro de nuestra clase ocupamos esa clase equipo service y la tuvimos que llevar al app modules. Aquí también importamos la clase de dónde, del archivo, de dónde se está creando ese servicio y además lo agregamos dentro de los providers. Agregamos el mismo nombre de la clase. Para poder utilizar ese servicio en algún componente nosotros lo llevamos a nosotros.component.ts y aquí también hicimos una importación con el nombre de la clase y pusimos la ruta del archivo. Además, dentro de nuestro constructor hicimos una variable privada que va a tomar el nombre de guión bajo servicio que va a ser de tipo la clase que nosotros nos inventamos. Nuestro servicio, que es este de acá, tiene un arreglo de objetos, el cual tiene dos objetos y lo estamos exportando a través de un return a través de esta función obtener equipo. Como lo tenemos vinculado con nosotros .component.ts podemos crearnos un nuevo arreglo de objetos el cual le vamos a decir que ese nuevo arreglo de objetos va a traer toda la información de dónde de esa función obtener equipo. Así, este equipo, que es vacío, va a tener toda la información que venga de nuestro servicio que es este arreglo de acá. Y finalmente, con un ng4, que ya lo habíamos visto, estamos recorriendo ese arreglo que se llama equipo y le estamos diciendo que el nombre va a ser lo que traiga del objeto la especialidad lo que traiga del objeto y además colocamos un ancla que nos va a llevar a leer más. Entonces, en el siguiente video, vamos a poner aquí, por ejemplo, un slash con un ID quizás de la persona que se esté trayendo la información por ejemplo, aquí va a ser de Ignacio y leer más nos va a traer quizás la misma información pero con la descripción de esa persona que puede ser quizás el currículo. Espero que este video te haya gustado y nos vemos en el siguiente video tutorial.